Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber es el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, le pego un parcho a mi alma Ártame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere Frío, frío, como un beso que acaso le quiere Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere Quiere, 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 quiere hacer un paradito y encender tu Fío, frío, para encender tu Hasta que quieras tu Frío, 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 como el agua del río Ojo caliente, como el mar de la fuente Y yo tío, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quiere Y yo frío, como el agua del río Ojo caliente, como el mar de la fuente Y yo tío, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quiere ¡Romeo!